Gracias por ver el video. Buenas noches a todos los que están con nosotros. Iniciamos la reunión de los chones. Bendecir a cada una de las familias que nos están sintonizando en esta noche. Y bueno, ya empezando esta reunión, decirles que oremos. Y les vamos a decir, Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en esta noche nos acercamos a ti. Y te pedimos, Señor, en esta noche, papito santo, que tú pongas, Señor, tu mano de poder en cada una de las familias, Señor, que están, Señor, escuchándonos. Te pedimos, Padre santo, que tú nos enseñes, Señor, que nos guíes, papá, que tú puedas, Señor, hacer con cada uno de nosotros, Señor, tu voluntad. Te pedimos, Padre amado, que podamos hablar de lo tuyo, no de lo nuestro, Señor. Amado Espíritu santo, apodérate de cada persona. Apodérate de cada una de las personas que nos están escuchando y de nosotros también, Señor. No queremos hacer y decir lo que nosotros queremos, sino hacer tu voluntad con tu poder. Bienvenido eres precioso, amado Espíritu santo, este lugar a cada uno de nosotros, Señor, a las familias que nos están escuchando. Bienvenido eres, Señor. Te agradecemos, papá, porque tu Dios es el reino, el poder y la gloria, Señor. Y en el nombre de Jesús, atamos a todo demonio y mundo. Dime bien, Jashatán, cualquier cosa que ve en contra de la palabra de Dios, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas, no tienes parte en la transmisión. Dime bien, Jashatán, todo demonio y mundo, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Es ahora mismo. Te vas al abismo en el nombre de Jesús. Es ahora mismo en el nombre de Jesús. Sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Padre, porque esta noche, Señor, tú estás con nosotros y empezamos juntitos, papá, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues ya iniciando esta noche, ya la reunión de los chones, pues recordarles a cada uno de ustedes que hemos estado hablando de cosas muy, pero muy importantes en estas noches. Hemos estado viendo, pues, las cosas que Dios quiere que vayamos cambiando, como decíamos, el menudeo, pues hay todavía cosas que tenemos que ir sacando. Y, pues, en parte de eso, pues veíamos que habían cosas que no entendíamos y que a veces creíamos otra cosa, ¿no? Veíamos el día de ayer de que cualquiera, por ejemplo, que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que sí se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Y algunos creían, pues, que cuando uno comete un error, pues deberían como que arrojarle al mar o incluso él mismo pensaba que debería hacer eso. Pero veíamos que en realidad no se refería a eso, ¿no? Si no se refería, pues, a que, pues, si estamos yendo por mal camino, quizás haciendo tropezar a otros, pues es tiempo de que dejemos que el Espíritu Santo nos ayude a transformar, porque estamos sacando de nuestra vida todo aquello que no corresponde y, pues, tirar al mar todo aquello que está, pues, provocándonos tal vez a pecar, haciendo las cosas mal. Incluso si nuestro ojo es ocasión de pecar, pues, sacarlo, ¿no? Porque es mejor entrar, pues, como que con un ojo, aunque sea al cielo, que, pues, con que todo nuestro cuerpo se ha echado en el infierno. Veíamos que, pues, hay solución para todo, pero que es necesario que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude y nos enseñe en qué estamos fallando. De eso hablábamos el día de ayer. Bueno, con nosotros también está mi mamá. Bendiciones, hermanos, Dios nos ilumine, nos haga entender, porque es necesario prepararse. Es necesario prepararse, pues, para los que entendemos la palabra y, sobre todo, vivimos la palabra, son tiempos que tenemos que nutrirnos con pan del cielo. Y nutrirse con pan del cielo implica aprender lo que requiere la cultura del cielo, puesto que somos peregrinos y extranjeros, que no se me borre y no se me va a borrar nunca eso. Somos peregrinos y extranjeros, tenemos una ciudadanía celestial. Hemos venido, hemos sido enviados del cielo, cuidado que desean, digan que son etés, ¿no? Hemos sido enviados del cielo con un propósito especial, de hacer la voluntad del eterno para tener vida eterna. O sea, tú no has venido por casualidad a este mundo, tampoco es casualidad que estés escuchando este programa. No, dice su palabra que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y si en algún momento te ha llamado la atención esto, acuérdate que tú eres oveja. Y como a oveja perdida, Jesucristo ha venido a rescatarte de, claro, de las fauces del zorro, ¿no es cierto? De las fauces del enemigo, entonces tú tienes que predisponerte y en esta noche lo primero que tienes que poner es tus cinco sentidos delante de Dios. Que no te importe nada. Este es un momento importante en el que solamente el Espíritu Santo nos guía a nosotros para hablarles porque no estudiamos nada. Por eso es que la predicación también nos llega a nosotros. Hay cosas que no entendíamos, que sin embargo a través del Espíritu Santo llegamos a comprender. Ahora esto no se trata de ser oídores, sino de ser hacedores de su palabra. Entonces nos está llevando a practicar la palabra, ¿no es cierto? Vamos a Lamentaciones. Decía bien Amparo de que Él no nos rechaza, que Él siempre está predispuesto a restaurar la amistad con Él. Y dice, Lamentaciones 3, 31, dice, el Señor no rechaza para siempre. Entonces lo que quiere decir que probablemente en un tiempo creas que Dios no te está escuchando. Pero dice aquí su palabra, el Señor no rechaza para siempre. Antes bien, si aflige, también se compadece, según su misericordia. Pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Qué bonita palabra. ¿Sabías de esta palabra? No, la verdad no. Es linda, ¿no? Sí, es linda. La tengo bien anotada. De verdad que es una palabra muy linda porque nos muestra la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Si volvemos a leer, pues dice algo muy bello. Dice, porque el Señor no desecha para siempre. Y eso es tan, tan profundo porque nosotros pensaríamos que uno puede ser desechado y que ya no nos puede ver. Pero nos dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Y vemos que pues él siempre está pues ahí con su misericordia. Atento con su misericordia. Atento, dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Si hay algo que hay que entender es que Dios es bueno y que la bondad de Dios pues se ve todos los días de nuestra vida. Su misericordia está presente a cada instante. Vemos que de verdad él no quiere pues que nosotros estemos pues mal, ¿no? Y una de esas cosas a veces no se entiende, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando uno va leyendo en las redes sociales, veo, ¿no? Incluso cadenitas y algunas otras cosas donde dice que, ay, Dios mío, ya hemos aprendido la lección, no nos castigues más. Y pues creo que no hay entendimiento en esto, ¿no? Como si Dios nos estuviera castigando o afligiendo, pues no logramos entender que ni siquiera dice que él aflige y entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Si bien permite que ocurran muchas cosas, pues no es él el que quiere nuestro mal, ¿no? No es él el que está. Y especialmente en este tiempo, pues lo que está ocurriendo no es otra cosa sino obra de Hazatán, que pues ha permitido que algunos hombres hagan esto, digamos, pero no es Dios mismo afligiéndonos y a veces no se entiende. Y mucha gente pues quiere ver a un Dios como malo, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Cuando habla aquí de los hijos de los hombres, estar hablando de ti que eres hija de Dios, estar hablando de mí, probablemente porque hay situaciones en las que nos comportamos como terrícolas, digo, estoy hablando, ¿no? Nos comportamos como si perteneciéramos a esta cultura y actuamos de acuerdo a la cultura, creemos en las fechas en que se tienen que festejar muchas cosas y prácticamente nos creemos tan poderosos que le estudiamos a Dios, tratando de encajonar o hacer, ¿cómo te digo?, equiparar, o sea, igualar la sabiduría celestial con la sabiduría de este mundo. Ni siquiera uno se anima a ir a la sabiduría celestial, sino que quiere que la palabra encaje con la sabiduría de este mundo. Y no es así, no se puede. ¿Por qué? Porque estamos presos de este sistema, engañados por el error, cegados los ojos y el entendimiento, y acomodados muy, pero muy encantados y envanecidos en estas cosas del mundo. Tanto es así que probablemente, o aparentemente, nos ha hecho creer que nosotros podemos razonar. Eso es lo principal, ¿no? Y cuando vamos a Lamentaciones 3, dice, Yo soy hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Él me ha guiado, me ha llevado por tinieblas y no por la luz. Ciertamente contra mí vuelve sin cesar su mano todo el día. Él hizo envejecer mi carne y mi piel quebrantó. Mis huesos levantó baluarte contra mí y me rodeó la amargura y trabajó. Y trabajó. Me dejó en oscuridad como los que murieron hacía mucho tiempo. Me acercó con todos los lados y no puedo salir. Han agravado mis cadenas, aunque clamo y doy voces, él cierra sus oídos a mi oración. Él acercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como un oso en acecho, como un león que se agazapa. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Tenso su arco y me puso por blanco de la saeta. Ha clavado en mis entrañas las saetas de su aljaba. Soy escarnio de todo mi pueblo, el objeto de su burla día tras día. Me ha llenado de amargura, me ha embriagado de ajenjo. Mis dientes quebró de quijar. ¿Quién está hablando de esto? ¿Quién puede tener lamentación? Alguien que realmente ha sido disciplinado por Dios. Está hablando de Jeremías, del profeta. ¿No es cierto? Y era profeta. Pues anoche leíamos o enunciábamos, ¿no es cierto? Del profeta Ezequiel, por ejemplo, que encadenado tenía que estar 390 días. ¿Ezequiel? Ezequiel, sí. Sí. Ezequiel. Entonces, 390 días de un lado y 40 días del otro. Día por año, ¿no es cierto? Sí, día por año. Y ayer en la ley uno hacíamos un ajuste más o menos, ¿no? Porque todavía no estamos entrando a la geometría que Dios quiere que quisiera que entremos. Eso va a ser con el tiempo a medida que lo permita. Y vamos a entender lo que coincide la cantidad de años que estamos sobre la faz de la tierra. Y cuando habla de lamentaciones es de Jeremías, ¿ya? De Jeremías. Y esta lamentación en el 3 dice, no, me dejaste en la oscuridad, me acerco a todos los dados. Y es el mismo que dice, el Señor no rechaza para siempre, que antes bien aflige también, se compadece según su gran misericordia, pues no se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Entonces, tiene una cualidad bien importante porque dice una palabra de que al hijo disciplina. Y si tú eres hijo, como que Jeremías, profeta, hijo del Dios viviente, exactamente padece todo esto. Pero, ¿cuál era el propósito de Dios exactamente mostrar lo que iba a pasar? Porque es profético esto, ¿no es cierto? Es profético, es un libro profético. No sé si todavía puedes enlazarte, Amparo. Sí, bueno, yo creo que sí es profético porque vemos que, pues, Lamentaciones es un libro hecho por, se le dice, ¿no? Muchas veces le han dicho el profeta Llorón a Jeremías porque, pues, siempre andaba lamentándose. Pero cuando él daba sus profecías, pues, lo hacía de una manera, no sé si gráfica, se podría decir. Él lo hacía en su cuerpo, ¿no? Porque siempre mostraba, digamos, las cosas que iba a hacer. Él, por ejemplo, agarró un cinturón y lo ponía, digamos, donde Dios le decía y lo sacaba de ahí podrido y decía, así está el cinto podrido. Y hacía cosas de ese tipo, ¿no? Y él, en carne propia, podía ver, digamos, todas las cosas que iban a pasar. Entonces, él mostraba de alguna manera, o pasaba más bien, todo lo que iba a pasar después, ¿no? Y tenía esa forma de profecía. Y en ese tiempo, pues, a veces muchos no le creían o le tiraban de loco. Pero, en realidad, lo que estaba haciendo era todo lo que le iba a pasar a la casa de Israel, ¿no? Era lo bueno. A Jerusalén y Judá. A Jerusalén, a Judá, a Judá, ¿no? En realidad, lo que le iba a pasar a la casa de Judá y, pues, Dios permitía que él vea todas estas cosas y que en su cuerpo mismo muestre todo lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, vemos, pues, profecías que, ¿sabes? Nosotros no lo hubiéramos entendido porque, pues, él andaba de una manera muy diferente, ¿no? Prácticamente, enunciaba, ¿qué cosa? Enunciaba el desastre que iba a ocurrir en Judá y en Jerusalén. Sí, anunciaba eso, ¿no? Sí. Básicamente, anunciaba todo lo que iba a pasar y, pues, también se pueden ver en medio de lo que anunciaba lo que iba a pasar en este tiempo. O sea, son profetas que, pues, mostraban, digamos, de alguna manera todo lo que iba a pasar, pero las profecías que tenían eran profecías muy, muy, muy rudas, se puede decir. Que una y otra vez lleva al pueblo a reconocer su propia responsabilidad y a confesarse culpable delante de Jehová. Precisamente eso, ¿no? Porque una de las cosas que me sorprende, por ejemplo, es en el capítulo 3 de Lamentaciones, el 39, lo que dice es lo siguiente. Dice, ¿por qué se lamenta el hombre? Pregunta, ¿no? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y dice, la mente es el hombre en su pecado. Y, pues, cuando leemos todo lo que le había pasado, todo lo que estaba haciendo, en qué manera había sido atormentado, o sea, porque había sido que decía, ¿no? De la mejilla que hiere. O sea, tantas cosas que nos mostraba y todas las cosas que él estaba profetizando, pero después de todo eso, lo que él dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? La mente es el hombre en su pecado. Y es que Jeremías entendía esto bien, ¿no? Porque generalmente la mayoría uno se aflige en la consecuencia de su pecado, ¿no? En lo que está ocurriendo después. Exactamente. Pero, pues, lo que hacía Jeremías era, mostraba todo eso y decía, no, no, no es que Dios quiera castigar al hombre, ¿no? Si no es que, el asunto es de que nosotros le damos derecho legal a Hasatán, de alguna manera decir eso. Y lo que decía él es, la mente es el hombre en su pecado. Y eso a mí me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque, pues, el día de hoy vemos que, pues, la mayoría de la gente se está lamentando. La pregunta es, ¿por qué se está lamentando? Normalmente cuando ocurre algo, se lamenta. Se puede lamentar, digamos, porque el bicho puede haber tocado su casa. Se puede lamentar porque, pues, tal vez ha perdido alguna familia. Ha perdido seres humanos, seres queridos. Seres queridos. Se puede lamentar porque quizás ha perdido el trabajo. Se puede lamentar porque quizás está pasando por hambre. Por muchas cosas. Pero nos enseña algo precioso aquí. Nos dice, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Y en realidad, por lo que el hombre debería lamentarse es, la mente es el hombre en su pecado. Porque si nosotros no entendemos esta palabra que es tan puntual, pues, no vamos a poder hacer nada. Porque normalmente los humanos nos lamentamos, pero nos lamentamos de las consecuencias, ¿no? De lo que ya ha pasado. Pero aquí nos explica muy claramente. No, ni siquiera nos lamentamos de lo que ya ha pasado, ni la consecuencia muchas veces. Porque si aprendiésemos de las consecuencias, no volviésemos a incurrir en el mismo tema o en el mismo pecado. ¿Sabes qué sucede? Que estamos tan acostumbrados a recibir antes que a dar. Todo es obligación, todo es. Y en el mundo entero, la humanidad entera siempre pide obligación. El respeto por obligación. O sea, todo es obligación. Y casualmente eso no encaja para nada con lo que Dios quiere. No encaja. No, no, no se puede. ¿Ya? No se puede. Entonces, cuando Jeremías escribe Lamentaciones, exactamente como decía, lo que induce es a que cada persona entienda por qué está sufriendo, por qué está llevando la consecuencia de su pecado. Y hay veces cuesta hacer reaccionar a las personas, porque la persona se cree en su razonamiento, no necesita de Dios, o sea, no necesita de un juez particular como para entender que no tiene razón. Si no, se defiende su causa a patadas, a puñetes, con palabras. Y si tú entras, si tú entrarías en la cabeza de los humanos, se da la razón por todo, porque siempre hay un es que hay un pero. Y Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que aprendamos a aprender lo bueno, y no existe esta palabra, pero vamos a decirlo así, a desaprender todo lo malo. ¿Ya? A desaprender lo malo y aprender lo bueno es lo mejor que puede hacer el hombre, empezar de nuevo. Pero cuesta entender, porque según la persona se miente a sí mismo, entonces dice, ejemplo, una persona dice, buenos días, es así, con ese tono. Y la otra persona probablemente por el tono de voz no le conteste, ¿no? Entonces la otra persona a la que ha saludado, dice, ay, todavía le saludo. Pero tú quisieras estar en ese instante, agarrar lo grabado y mostrarle. No va a entender, no ha de entender, volvemos al hecho de que a Saúl le permite ir a donde la bruja para que entienda, para que su fe vuelva a él. Es lo que quería Dios, que vuelva su fe a él. Y ya vemos muchas personas que no creemos el tono de voz cuando la palabra dice que debemos hablar con gracia. No entonamos bien y defendemos nuestra causa perdida. Y defendemos a capa y espada, te decía, sin darnos cuenta que en el tono de voz en la que estamos hablando ya hemos ofendido. Y hay veces no entendemos exactamente esa ofensa. No la entendemos o no queremos entenderla o nuestro cerebro no asimila tal situación. Y cuando aquí habla, dice, y creemos en ese tipo de contexto de hablar así, buenos días, siendo así, no está reinando Dios porque ese no es su hábitat. Él habita en la alabanza de su pueblo. Entonces, la alabanza es adoración, es respeto. Entonces, si yo digo, buenos días, estaré respetando algo por el tono de voz, estoy en el ambiente del enemigo, del adversario. Pero yo defiendo mi causa y digo, es que yo he saludado. Y no entendemos. Por eso dice aquí, ¿no? Y en el día ese, quien te ha atrapado con ese tipo de tono de voz, quien te ha conquistado, estamos hablando del adversario, continúas porque ya le has dado entrada legal con ese saludo. Entonces, dice, todo el día te va mal, no te va bien. Entonces, tu furia empieza a crecer, tu ira empieza a crecer. Entonces, en la noche llegas a tu casa y dices, ay, tal parece que Dios no me escucha. Me ha ido de la patada. Pero no te das cuenta que eres tú quien le ha permitido entrar por la mañanita. Entonces, dice, el Señor no rechaza para siempre. No te va a rechazar para siempre. Antes bien, sí aflige. Tal vez no has hecho bien tus ventas, tal vez no ha salido bien, tal vez tu tarea no te ha salido bien, tal vez no has logrado hacer todo lo que querías. No te ha salido bien. Antes bien, sí aflige, dice su palabra por eso. También se compadece y te mira y empieza a actuar su gran misericordia. No se complace en afligir o entristecer a los hijos de los hombres. Entonces, porque con esa actitud lo primero que tendrías que tener es cólico, porque has afectado todo tu cuerpo. Pero su misericordia se hace presente en ti y luego ya te calmas al día siguiente ya. La misericordia de él está contigo. Pero no todo el tiempo, no todo el tiempo te digo, vas a actuar así porque te acostumbras a ese tipo de comportamiento. No sé si me dejo entender. Yo creo que eso está claro, ¿no? Y no es algo que nos estamos inventando. Tal vez la gente dice, ah, pero cómo, hasta el saludo nos va a tener que hacer bien. Quizás está diciendo alguien por ahí. Pues esto está en la palabra de Dios. Si nos vamos a Colosenses 3, pues podemos ver que eso dice así. Colosenses 4, perdón. Y pues ahí lo que nos dice es precisamente esto, ¿no? Tal vez podemos ir desde el 3, Colosenses 4, 3. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. Y seguimos. Para que lo manifieste como debo hablar, dice. Y escuchen esto. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, ¿no? Y ahí está lo que decíamos. O sea, que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal. Voy al ejemplo. Buenos días. No era mejor decir buenos días. ¿Cuál suena más bonito? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿No es cierto? Entonces, tiene que ser sazonada con sal, dice. ¿Y qué casualidad te dice que tienes que ser la sal de este mundo? Bueno, esto está hablando también a los hijos de los hombres. Porque muchas veces los hijos de los hombres tienen más criterio para saludar, son mucho más atentos. Y nosotros los cristianos hay veces somos piedras de tropiezo que no sabemos entonar porque nos creemos santos. ¿Y qué hacemos? Tenemos que cambiar. Todos debemos de cambiar, ¿no es cierto? Sí. Porque si vemos la figura del profeta Jeremías, ¿tenía tanto por qué sufrir? Realmente no, ¿no? En realidad, pues, Dios ha permitido, digamos, que sufra para que vean en él, digamos, lo que iba a pasar. Y, pues, él en carne propia va viviendo, digamos, todo lo que le iba a pasar al pueblo por causa de su pecado, ¿no? Y muestra, de alguna manera, todas las cosas que le iban a pasar. Entonces, se vuelve un ejemplo, se podría decir, de muchas cosas. Y eso es algo grave. Yo creo que a veces no logramos entender lo que Dios quiere hacer. Porque nos dice la Biblia de que si él no ha escatimado a su propio hijo, dándonos para que nosotros seamos salvos, pues, tampoco va a escatimar a nosotros, ¿no? A cualquier persona con tal de ir por la salvación de las demás personas. Y, en realidad, eso era lo que le pasaba a Jeremías, ¿no? Dios permitía que le pasen varias cosas a Jeremías porque el propósito de Dios era no perder a ninguna persona. Entonces, y hasta el día de hoy, pues, lo que ha escrito sigue siendo de bendición para cada uno de nosotros. Por eso dice, ¿no? El 34, si vamos, dice, desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. ¿Qué te parece? Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre ante la presencia del Altísimo, o trastornar al hombre en un proceso, son cosas que el Señor no aprueba. Desmenuzar los pies a todos los encarcelados de la tierra. Ahora, ¿qué tal si nos dijéramos, ay, qué bien, está pagando lo que ha sembrado? Eso es desmenuzar. Nosotros no debemos ser así en principio, ¿no es cierto? O trastornar al hombre en un proceso son cosas que el Señor no aprueba. ¿Quién puede decir algo? ¿Quién puede decir que algo sucede sin que el Señor lo mande, dice? No, pues, no hay, no hay tal. ¿Acaso no proceden de la boca del Altísimo los bienes y los males? ¿Por qué solamente el hombre, si está vivo a pesar de su pecado? ¿Habías leído eso, no? Sí. Escudriñemos nuestros caminos, busquemos y volvamos a Jehová. Eso. Levantemos corazón y manos al Dios de los cielos. Nosotros nos revelamos y fuimos desleales. Y tú no perdonaste. Desplegada tu ira, nos perseguiste. Mataste y no perdonaste. Te ocultaste en una nube para que no te llegara nuestra oración. Nos convertiste. Prácticamente Jeremías incluso les reclamaba a Dios. Porque él estaba padeciendo. Nos convertiste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Y todos nuestros enemigos abrieron su boca contra nosotros. Temor y lazo vinieron sobre nosotros, asolamiento y quebranto. Ríos de lágrimos brotan de mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Este exactamente es un canto de lamentación que hace Jeremías hacia Dios. Pero podemos identificarnos, ¿cierto? O no, no se puede identificar uno ahí. En realidad sí. Hay bastantes pasajes en los que uno empieza a decirle. Son acrósticos, ¿no? Sí. Son, son, verdad que son. Porque cuando empieza a decirle eso, te invoqué. Y hay varias cosas, ¿no? Que le empieza a decir adiós y le empieza a reclamar. Eso es una especie de reclamo que tiene. Pero pues a ratos vuelve y es como si tuviera la respuesta. Pero es algo que él mismo está viviendo. No es cierto. ¿Tú crees que en este tiempo está la humanidad en ese estado? Yo creo que sí. En verdad hay muchos que todavía no están entendiendo muchas cosas. Y pues probablemente estén igual que lo que dice aquí, ¿no? Entonces te llamamos, te clamamos y como que no nos escuchas. Y de repente empieza a llorar de esa manera, ¿no? Entonces vemos que pues aquí no se oculta nada y vemos que Jeremías pues tenía un tiempo en el que le dice eso, ¿no? Le empieza a decir todo eso. Bueno, ¿a qué induce todo eso? ¿A qué nos conduce? A aprender a reconocer nuestros pecados. Que lo que hemos sembrado, hemos cosechado. Muchas veces no queremos hacernos llamar la atención. Y muchas veces no escuchamos el consejo del sabio. ¿No es cierto? Y cuando en Proverbios dice que el sabio escucha el consejo del necio. Pero el necio no escucha el consejo del sabio. No escucha. Uno puede quedarse necio al no escuchar el consejo. Y otro puede dejar necio al que aconseja. Si escucha el consejo. ¿No es cierto? Eso es lo que estamos haciendo. Exactamente ver qué tipo de pecados tenemos y cómo es la limpieza y cómo debemos hablar con gracia. Hablábamos del ojo, de la mano, del pie, de la boca y seguimos en lo mismo. ¿No es cierto? Porque ninguno de nosotros en la faz de la tierra estamos como Jeremías. O estás tú o estamos. La verdad es que no. No hemos llegado a ese estado, ¿no? Pero el estado de Jeremías ha sido un estado, como dice, ¿no? Tal del libro, lamentaciones. En verdad. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ayer decíamos, ¿por qué tenían que sufrir los profetas? Bueno, cuando empezamos a ver la vida de los profetas nos damos cuenta que, pues, hay muchos pasajes en los que empiezan a sufrir. Pero, pues, nos damos cuenta también que, pues, Dios permite muchas veces que también sufran, ¿no? ¿Por qué? Porque, no porque lo hayan merecido ni mucho menos, ¿no? Sino que, en parte, pues, lo que Dios está permitiendo es, como decía, si no es catimado a Jesucristo para darnos a cada uno de nosotros, tampoco va a escatimar con que cualquiera pase cualquier cosa para que, pues, nosotros también entendamos que el propósito de Dios es no perder a nadie. Y permite, digamos, que sus hijos pasen por todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque muchos de nosotros, y habíamos leído varias veces esto del cinto, ¿no es cierto? Que se lo pone en una peña, se remoja con el agua, y cuando se lo guarda la verdad, cuando no se practica la verdad, cuando no se practica la palabra de Dios, es como si metiéramos nuestro cinto al agua y este se pudre. Ya no hay verdad, se corroe, se oxida, se destruye, y eso está en Ezequiel. De verdad es que, pues, eso del cinto es grave, ¿no? Claro, y está en Ezequiel también, ¿no? Entonces, de un modo u otro modo, Dios quería hacernos entender, pero cuando viene Jesucristo, lo hace de frente. ¿No dice otra cosa que no hayan dicho los profetas? ¿O tú crees que haya dicho otra cosa? No, en realidad no dice otra cosa, ¿no? Y lo que yo veo tal vez es un poquito, cuando empezamos a ver todo acerca de los profetas y demás, es que Dios no te cambia el temperamento que tienes. Exacto. No te cambia el temperamento. Entonces, yo veo, por ejemplo, que pues Jeremías tenía un temperamento como que era... Llorón. Llorón, este, que tiene un nombre, ¿no? El temperamento, ahorita no lo recuerdo, hay temperamento sanguíneo, colérico, melancólico. Melancólico, ahí está, ¿no? Exacto. Entonces, el temperamento que Jeremías tenía era melancólico, así que cuando él lloraba, lloraba en serio, ¿no? Y por lo tanto, Dios lo usaba, así melancólico lo usaba. Y vemos que eso no pasa. Entonces, Dios no cambia tu temperamento, en realidad lo usa para bien. Por eso es que cuando Jeremías hacía algo, si tenía que lamentarse, en serio, lamentaciones es lo que Jeremías lloraba. Pero vemos, pues, por ejemplo, a Pablo, ¿no? Que si uno ha sido un profeta, ha sido, pues, un apóstol que, bueno, tenía un temperamento colérico. También era profeta, porque si es apóstol, tiene cinco por uno. Sí, sí, tiene, correcto, tiene cinco, las cinco cosas. Entonces, el asunto es que Pablo, pues, también, cuando actuaba, actuaba de una manera colérica. Y su temperamento colérico, pues, se manifestaba. Entonces, cuando él, por ejemplo, mataba a los cristianos, los mataba bien, así, ¿no? Y hacía las cosas así de ese tipo, que era colérico, ¿no? Y como era así de colérico, pues, también así Dios lo usaba. Entonces, él iba y predicaba, y, pues, tenía que predicar y predicaba bien, así también lo hacía, ¿no? Entonces, él no le costaba ni se ponía a llorar, ¿no? Él simplemente le tenía que decir a alguien y le decía las cosas como iban, porque su temperamento era así. Entonces, Dios permite y usa a cada profeta, a cada apóstol, a cada uno de sus hijos, tal cual están, ¿no? O sea, orienta, digamos, lo que tiene. Y por eso es que podemos ver y algunos dirán, pero Jeremías, pues, Jeremías era así, ¿no? Entonces, Dios lo usaba así como estaba, ¿no? Así con toda, porque él tenía una forma y Dios no te cambia su esencia, ¿no? Entonces, permite que te use así de esa manera. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, a Pedro, era sanguíneo, ¿no? Y cuando Pedro iba, por eso es que andaba un día ahí como que, ah, le cortaba la oreja a uno, ¿no? El otro día se metía ahí al mar a caminar sobre las aguas. O sea, era así de impulsivo. Y así también predica, ¿no? Después, por eso es que, pues, él caminaba y con sus sombras han dado a los enfermos. O sea, ¿por qué era así de impulsivo? ¿Cuántas veces no se ha metido en Dios? Por eso también es que niega a Jesucristo, ¿no? O sea, por ese impulso, ah, no, señor, y esto y lo otro. Entonces, Dios va agarrando todo lo que tenemos y lo va transformando para bien. Entonces, por eso vemos eso. ¿Qué es lo que hace en el transcurso Dios con ellos, con Jeremías, con Pedro? Ahora, ese es el detalle. Siembra un pensamiento, dicen, ¿no es cierto? ¿Y? Y, pues, cosechas una acción, ¿no? Y si siembras una acción, cosechas un hábito. Siembras un hábito y cosechas el carácter. Siembras el carácter y cosechas tu destino. Entonces, todo tiene que morir, tiene que morir tu pensamiento, tiene que morir tu actitud, tiene que morir tu hábito, tiene que morir tu carácter y logras tu destino. Sí, correcto. Tiene que morir, porque si siembras un pensamiento, vas a cosechar, deseas tú una acción, brota una acción. Si siembras tu acción, brota tu hábito. Si siembras tu hábito, brota tu carácter. Y si siembras tu carácter, ahora, entendamos entonces que Jeremías tenía un carácter melancólico, colérico, porque por la forma en que da sus lamentaciones, podemos determinar que tenía ese carácter. Sin embargo, al final acaba sembrando su carácter, pues, no hay de otra. Y yo creo que termina sembrando su carácter, porque una de las profecías más grandes que se encuentran están en Jeremías. Y Jeremías, pues, termina profetizando lo que, pues, iba a ocurrir en ese tiempo, ¿no? La unión de las dos casas. El nuevo pacto. El nuevo pacto. Eso es algo muy grande para un profeta. O sea, termina sembrando su carácter, así, así, todo llorón y todo. Entonces, ¿a qué nos está llamando Dios? Que empecemos a sembrar pensamientos. Y eso se lo hace con el corazón. Y nuestros pensamientos vienen acorde a lo que miramos con los ojos y acorde a lo que hablamos con la boca. Acorde a lo que, la actitud, a lo que tocamos con las manos o sentimos con las manos y corremos con los pies. Entonces, eso es todo. ¿No es cierto? Ahora sí puedes, puedes, ahora ya te has encarrilado. Ahora te dejo el micrófono a ti. No, bueno, es que es cierto, ¿no? Nos está llamando a sembrar todo lo que tenemos. Y, pues, el día de hoy, tal vez hablábamos sobre eso, ¿no? Pues, lo que ocurre es que normalmente, pues, nosotros somos como barro en manos del alfarero, ¿no? Y cuando nosotros somos como barro en manos del alfarero, lo que pasa es de que, pues, nos cuenta. Y el mismo Jeremías, que es tan gráfico, pues, va y con un alfarero, ¿no? Tal vez podemos buscar eso. Y, pues, estaba haciendo, dice el alfarero, pues, una vasija. Y, de repente, pues, al estar haciendo, se le arruina a la vasija, o sea, se rompe, se raja la vasija. Entonces, cualquiera pensaría, ¿no? Que va a agarrar y se lo va a botar. Pero no, sino que el alfarero agarra y lo desmenuza. Porque no puede perder, es materia prima. Exacto, es materia prima. Y Dios no quiere perder ninguna materia prima. No, no pierde ninguna materia prima. Entonces, agarra el alfarero y lo desmenuza, lo vuelve a hacer, lo tritura. Y, pues, después de triturarlo, lo vuelve a realizar. A modelar. A modelar. Y lo mete al horno para hacerlo cocer. Algo que me llamaba la atención es que tú decías, por ejemplo, si nosotros teníamos un plato en este momento, o estuviéramos haciendo algo así de barro, y si quisiéramos, lo romperíamos. Pues, lo que tendríamos que hacer, tal vez, es lo que yo haría, ¿no? Porque normalmente, por ejemplo, cuando estás haciendo algo, yo preferiría ponerle, no sé, scotch, poxipol, lo que sea. Pero yo no quisiera volver a hacer otra cosa, ¿no? Pero, pues, no, sino que el alfarero deshace todo porque si le ponemos la gotita, le ponemos poxipol, lo que le pongamos, pues, va a quedar la evidencia, ¿no? Va a quedar la rajadura, va a quedar eso, va a quedar ahí. Pero si nosotros lo que hacemos es, como el alfarero, lo destroza y lo vuelve a hacer, entonces no queda, no queda ni señal, digamos, de ese asunto. Entonces, cuando vemos que eso es así, nos damos cuenta que se ha hecho de nuevo, se ha vuelto a hacer, la vasija que estaba rota ha vuelto a ser usada. Eso es precisamente lo que, pues, tiene que pasar con nosotros. O sea, nosotros en el proceso, pues, tenemos diferentes, tal vez, temperamentos, carácteres, como decíamos de Jeremías, no sé, melancólico, colérico, tal vez de otro, de Pedro, que era sanguíneo, tal vez de Pablo, que era colérico. Y todos, pues, que en algún momento se han rajado, ¿no? Porque vemos, pues, en Jeremías, pues, con las cosas que decías, como que se raja. Vemos a Pedro, pues, en un momento cortándole la oreja, negándole y qué quiere, no sé, ¿no? Entonces, se raja, ¿no? Vemos a Pablo, pues, lo que se habrá rajado cuando se ha dado cuenta que él estaba matando a cristianos, ¿no? Estaba yendo en contra cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? ¡Ay, que va, matenlo! Y así, entonces... ¡Y tráigame su ropa pura sangre! Y cuando él se da cuenta, porque cuando uno está en el error, pues, no siente remordimiento, no siente nada. Pero cuando uno se da cuenta de lo que ha hecho, es frustrante. Entonces, estaban rajados. Entonces, cualquiera diría que, pues, es para desecharlos, ¿no? Yo creo que, pues, si fuéramos nosotros en lugar de Jesús, desecharíamos todo. Pero Jesús no es así, sino que él es el alfarero. Y lo que hace es, pues, de repente agarra a cada uno. Y en lugar de colarlos, de agarrar un poxipol, lo que hace es, los desmenuza. Y ese es el proceso doloroso. Que tiene que agarrar y desmenuzarlo, deshacerlo, sacar todito. Y, pues, es grave porque hay que aplanarlo hasta que quede finito, hasta que quede totalmente desecho. Y en las manos, una vez que ya está deshecho, o sea, totalmente, recién se puede volver a formar. Y otra vez, pues, el proceso hay que empezar de nuevo, ¿no? Porque otra vez hay que formarlo, otra vez hay que ponerla al fuego. O sea, todo eso. Y ese es el problema de que a veces no queremos ver porque, pues, para que se forme algo nuevo, pues, tiene que romperse todo. Y la palabra que decías es cierta, ¿no? Desaprender. Sí existe, ¿no? Está en el diccionario RAE y dice que es olvidarse todo lo aprendido. En realidad es como agarrar el plato de barro y deshacerlo y hacerlo de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, lo puede hacer. Y Dios hace eso, ¿no? Jesús, el alfarero hace eso con nosotros y nos vuelve a hacer de nuevo. ¿Por qué? Porque él no piensa desechar. Y, pues, el vaso no le puede decir nada al alfarero, ¿no? Y vemos que eso es así. Y a mí me encanta, pues, que nos hace de nuevo, ¿no? Nos vuelve a crear, vuelve a hacer cosas con nosotros. Ahora, ¿tiene sentido cuando Nicodemo le decía, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, dice bien clarito. Pero Nicodemo con toda y su sabiduría, ¿entiende lo que le dice Jesucristo? No, no logra entender. Él dice, ay, tengo que volver a entrar a la panza de mi madre, porque no podía entender las dimensiones en las que le estaba hablando Dios. Sí, no. La dimensión en la que hablaba no era como una metáfora, sino era una verdad. Porque Dios es espíritu. Por eso él busca adoradores en espíritu y en verdad, ¿no? No busca adoradores en la carne, busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, porque Ezequiel mismo, Ezequiel en el capítulo 18, el versículo 21, te va a llamar la atención esto, ¿no? ¿Por qué estamos predicando de esa manera? Porque estamos viendo detalles tan chiquititos como decir, buenos días, o buenos días, ¿cómo estás? Y el otro le cuenta, allá atrás, ¿no? Porque ni se entiende, ¿no? Bien, chistoso. ¿Dónde vas? Bien nomás. Así la gente se saluda más o menos. O no hacen, no, sí, ya no, ya no se entiende. Creo que mejor los perritos y los gatitos se saludan, ¿verdad? No, porque la gente dice, buenos días, y el otro le contesta, allá atrás, ¿dónde vas? Bien nomás. O sea, es una confusión tal que se ha perdido el sentido de la vida. Se ha perdido de tal manera que no entiende. Y aquí dice su palabra, en el 21 del capítulo 18 de Ezequiel, dice, Pero si el impío se aparta de todos sus pecados que cometió, y guarda todos mis estatutos, y actúa conforme al derecho, y la justicia, de cierto, vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada. Por la justicia que practicó, vivirá. Por la justicia que practicó. No dice que la salvación está ahí, y de ahí no importa cómo te comportes. No existía ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, esa falsa gracia en la cual camina mucha gente que conoce a Dios. ¿No es cierto? Entonces, lo que está enseñando el Señor exactamente, es que quiere darnos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, para entender y comprender. Ya que es corrupto nuestro corazón, está corrompido todo nuestro interior, y necesitamos nacer de nuevo. Aquí tiene que haber, no Nicodemos, sino gente que quiera nacer de nuevo. Eso. Porque Nicodemo en realidad quería saber, digamos, pero no tenía esa intención de nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque él creía en su razonamiento. Él creía que con la manera de ser, con lo docto que era, con su intelectualismo, con su clase social, con su estudio, y con lo que tenía la autoridad dentro de la iglesia, él podía hacerlo todo. Sin embargo, vemos que eso no vale para nada. Definitivamente no vale para nada. No vale para nada. Jeremías era alguien así, práctico, ¿no? O sea, que mostraba las cosas, ¿no? Y la vasija de barro que él hacía, se echó a perder en su mano. Y volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh, casa de Israel, dice Jehová. Aleluya. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh, casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿Qué tal? Nos muestra entonces de que, de verdad, o sea, Dios puede hacer de nuevo. O sea, él puede volver a hacer que tal vez nosotros nos hemos, pues, vuelto como ese barro. Hemos sido destruidos, hemos sido cortados, hemos sido, no sé, marcados, qué sé yo. Pero de repente, cuando nosotros entendemos esto, pues, el alfarero puede hacernos de nuevo. El único detalle es que para hacernos de nuevo no lo puede colar, sino tiene que ser destruido. De nuevo, dice, pues, acá se colar. O sea, tiene que volverlo a hacernos, dice, colar. Si no, tenemos que ser destruidos y volver a levantar. Y eso es lo que, pues, ha ido haciendo con los profetas y quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero, pues, él no nos va a obligar, ¿no? Y si nosotros le permitimos, pues, vamos a volver a ser formados en su mano. Eso es, eso es algo grande. Estábamos hablando del plato roto. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando se rompe algo exactamente, uno lo puede colar. Si lo hace con poxipol y queda una venita encima, ¿no es cierto?, como plástico. Si lo hace con scotch, lo lleva al agua y se rompe. No aguanta peso. Entonces, lo mejor es destrozarlo. Y así muchas veces nosotros, cuando cometemos pecado, rompemos esa amistad con Dios. Y qué bueno que Dios sea el hacedor de todo, porque él sí lo hace de nuevo, porque él es el alfarero. Él puede destrozar las cosas, molerlos, pero pasar solamente a esa época. Entonces, en esa época en la que no pasa, es el mismo, el chichi sería, ¿no?, lloroncito del profeta Jeremías, que le reclama a Dios. Y cuántas veces no hemos llegado a ese punto en que creemos que Dios nos ha abandonado. Y ahorita debe estar la humanidad entera en eso de que Dios nos está poniendo en su mano, porque la persona es caprichosa. La persona piensa que así, al rato, tiene que uno aprender, ¿no?, si cuesta trabajo. Entender que el hijo del Dios viviente ha tenido que nacer de una mujer virgen y ha tenido que padecer lo que ahora le llaman bullying. En ese tiempo se llamaba rechazo, ¿no?, era bullying, así, ¿no? Entonces, le empiezan porque ni bien nace y se entera Herodes, el nacimiento de Jesucristo, empieza a hacer matar a todos los inocentes. Empieza porque le buscaba y Dios le anda protegiendo. Entonces, ¿tú crees que ha vivido tan tranquilo Jesucristo, ha tenido una vida tranquila como la que tienen muchos niños que quieren rapidito el celular, que quieren hacer lo que les da la gana, que quieren pasar las materias sin estudiar, sin esforzarse, que quieren que todo al rato… O sea, este tiempo exactamente parece, pues, de telenovela, porque han escuchado o han visto mucha telenovela o mucho dibujito animado que todo, hasta los oídos, ah, me, se presentan ahí. No es así la vida, ¿no? Yo creo que, pues, en algún momento ha ocurrido algo en la humanidad que se ha empezado a acelerar todo de tal manera que, pues, como alguien decía, por ejemplo, el día de hoy hacer un caldo de pollo, pues, uno puede incluso comprar, ¿no?, un maruchana, qué sé yo, un caldo y ya está, le pone agua hervida y ya tiene su caldo de pollo, si quisiera. O sea, hay tantas cosas tan instantáneas que hoy no tienes que ir a agarrar la gallina, matarla y, no sé, y hacer todo el asunto. Ya, o puedes comprar, digamos, el pollo de donde sea, digamos, y hacer las cosas porque todo lo que ha ido pasando se ha vuelto instantáneo. ¿Y por qué digo eso? Porque, por ejemplo, puede agarrar uno un café y volverlo instantáneo. Entonces, nos hemos acostumbrado a tan rápido, a hacer las cosas tan, 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 tan veloces, se podría decir, que hemos olvidado algunas cosas que, pues, que tienen su proceso, ¿no? Entonces, pues, nosotros hubiéramos querido que, pues, el vaso se destruya y hacer otro, digamos, o no, ni siquiera otro, sino agarrar y tener otro. Pero, pues, Dios no desecha las cosas, ¿no? No es de las personas que, que bota las cosas porque nosotros estamos acostumbrados ya en este tiempo a desechar cualquier cosa. O sea, ya no se tiene, digamos, eso de, 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 de mantener algo o de, de esperar para algo. Por eso es incluso, pues, en muchas reuniones, por ejemplo, que se tenían antes en las iglesias, pues, ya se ponían horas, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo querían rápido. Entonces, Dios tenía que acomodarse a la hora que ellos decían y como ellos decían. Entonces, no, no, no se le daba un lugar tampoco porque todo tenía que ser rápido y, y nos hemos acostumbrado incluso a un evangelio rápido, de ese mismo modo, ¿no? Entonces, creemos hoy que aceptamos a Jesús y ya estamos limpios, ya, ya, ya fuimos salvos, así, instantáneo, todo instantáneo. Y, y no es así. Empezamos a ver la, la Biblia y vemos que, pues, la realidad no es instantánea, sino que tiene un proceso, tiene un tiempo. Y que, pues, como decías, eh, ni siquiera es solamente tener algo, sino permanecer, porque lo que le hacen Ezequiel nos decía muy claramente, ¿no? Que no es que ya el justo y todo lo que está como justo se le cuenta, sino que tiene que permanecer en eso. Y, y que, pues, si, si se vuelve impío, al final se queda como impío. Y de lo mismo del impío, si se vuelve justo, entonces borra a sus niquidades. Entonces, se trata de permanecer, de avanzar, de ir hacia arriba. Y eso es algo que, en este tiempo, pues, se ha perdido y ha llegado tanto así a la iglesia que el día de hoy, pues, todo se quiere like, todo se quiere muy rápido. Por eso es que no logramos entender y, pues, yo creo que si veríamos hoy un Jeremías, lo tildaríamos de loco. Porque así, caminando, ¿no? Pero así es como te miran a ti, Amparo. Esperemos ya. ¿No es cierto? Muchos te van a tildar de loca porque no se parece en nada a lo que el mundo piensa y a lo que el mundo actúa. Es muy diferente. Pero hay un detalle bien importante aquí, dice. Cuando dice que el impío se aparta de todos los pecados, si él le perdona, ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada por la justicia que practicó vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del impío? Dice que vale, no vivirá si se aparta de sus malos caminos, dice. Ahora, uno tendría que analizar qué parte de su vida, qué parte de sus emociones, sentimientos, pensamientos y manera de actuar es impía. Es bien facilito, ¿no?, de chequear. Y de acuerdo a eso Dios no quiere que esa parte impía que uno tiene muera la persona. De ninguna manera. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. Pero hay un detalle que cuando conoces a Dios, cuando ya has entablado y vuelve la burla al trigo, vuelve lo mismo, dice. Pero si el justo se aparta de su justicia y comete maldad y actúa conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su infidelidad que cometió por el pecado, por el pecado que cometió, ¿no? Por ello morirá. ¿Qué te parece? Grave. Por eso, pues. Por eso es que, ¿sabes qué? En el Yom Kippur lo que hace a Satán es pedir con toda y las pruebas. El año pasado ya ha tenido y tiene misericordia por nosotros porque lo grueso hemos entregado. Bueno, la gente nueva que nos está siguiendo y que nos va a seguir y que va a escuchar y que quiere entrar en la identidad del Señor. El primer paso es salir de Egipto donde se vivía esclavo. Ahora, ¿qué denota esto? De que salir de la esclavitud, del pecado, y ciertamente se tiene que atravesar un desierto, pero primero es salir. Eso. Primero es salir convencidos de que en el mundo no vamos a tener nada. convencidos ahora que el príncipe del mundo es Hasatán, el adversario, que a cada instante ha empezado a pedir con toda legalidad y mucha gente ha sido afectada por el bicho. Y esto va a proseguir porque no va a dejar atrás su ataque, Hasatán, no va a dejar atrás. Va a empeorar las cosas. Entonces, la única manera, la palabra tiene poder y autoridad como para decirnos, haz de clín con el adversario en el camino, no sé a qué este, les lleve al juez y les meta a la cárcel. De ahí sí que no van a salir hasta pagar la última blanca. Muchos están pagando con su vida a la blanca. Es que el problema es que no entendemos el carácter, por ejemplo, de Hasatán. ¿Qué hace él? Dice que él ha venido a matar, robar y destruir. Y pues algunos piensan que se queda ahí, ¿no? Y allá pasó. No se queda así. Por eso dice hasta la última blanca. Todavía no sabemos exactamente qué es la última blanca, pero pues todo. Yo creo que es la vida. Imagino que es su alma, ¿no? O sea, lo que quisiera es llevárselo completamente. Entonces, lo que dice es que pues hasta lo último. Es decir, que no se queda, no solamente se conforma con uno o con otro, sino por si él pudiera, se lleva todo. Entonces, normalmente la gente no logra entender eso porque dice, no creo que pueda ser peor, ¿no? Pero es que si no hacemos algo, si no arreglamos en el camino con el adversario, esto puede empeorar todavía más. Porque todavía tiene derecho legal y necesitamos limpiar eso. Quitarle ese derecho legal. Exacto, ¿no? Quitarle el derecho legal a Hasatán y permitir pues que Jesucristo entre con derecho legal sobre nuestra vida. Y es que normalmente no logramos entender estas cosas y pues caminamos a gusto y antojo. Pero si nosotros entendiéramos esto, pues podríamos estar pues en otro ámbito, ¿no? Y de diferente manera ser justos. ¿Por qué? Porque pues nos gusta y nos encantan las palabras de la Biblia, ¿no? La mayoría que en ese tiempo ha agarrado pues Salmo 91 o Salmo 23 y ninguna plaga a tocar. Pero lo que no entendemos es que estos son condicionales. No entendemos que esto sí ocurre, sí es verdad, pero no es para todos. El asunto es que hay un derecho legal y que pues es espiritual y necesitamos ir quitando todas esas cosas que tiene de derecho legal Hasatán. Porque si no hacemos eso, no podemos nosotros pues aplicar la palabra. Nos hemos acostumbrado a querer la palabra como nosotros queremos. O sea, partecitas y pues no entendemos de manera completa toda la palabra. Y entender de que Dios pues se maneja por todas estas leyes, ¿no? No sabe las cosas y él no va a hacer algo que sea injusto. Y como dice aquí, no va a darle, por ejemplo, al impío, no le va a decir, bueno, qué bien, que sigas con tu impiedad, ¿no? Ni al justo tampoco va a decirle, va a tratarle como un impío. De hecho, pues Moisés cuando va y habla cara a cara con él, dice unas palabras muy importantes, ¿no? Entonces cuando le encuentra le dice que Dios es tan fuerte y misericordioso, grande y misericordia, tardo para la ira, pero que de ningún modo darás por inocente al culpable. Exacto. Y esa es la parte que la mayoría... Esa es la característica de Dios. Y eso es lo que no queremos entender muchas veces, porque normalmente cuando vemos eso, nosotros queremos entender, ah, sí, Dios perdona, perdona, sí, pero no, y cierto, su misericordia es grande, tardo para la ira. Y como dice en Jeremías, no es alguien que quiere darte el castigo ni que quisiera hacerlo, pero el asunto es de que él no va a poner por inocente al culpable. Y eso es grave, porque no hay manera de que nosotros dejemos de ser culpables si no es por el Espíritu Santo. Y él, sabiendo eso, nos ha mandado, pues, su regalo más preciado. De hecho, ¿no? Porque si vamos en Ezequiel 30, del capítulo 18, dice, Por tanto, casa de Israel, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos y, pues, viviréis. Todavía están abiertas las puertas de la gracia. Porque cuando esto se cierre, no va a entrar ni uno más. Entonces, las personas que ya tenemos este evangelio en nuestra vida, las personas que ya hemos encontrado la identidad, o que por lo menos vamos a entrar en estas fiestas, porque sé que hay mucha gente en Cochabamba, hay gente que está preparándose para entrar en estas fiestas. Entonces, prácticamente el Señor les está esperando con los brazos abiertos. Y las personas que no crean todo esto, no crean... El sistema de vida que estamos viviendo no ha de cambiar. No va a cambiar y no va a dar por inocente al culpable. Todavía la puerta de la gracia está abierta. Que cuando se cierre, uno va a ir y va a tocar, Pero, Señor, en tu nombre he levantado a los muertos. En tu nombre he liberado a todos los que estaban poseídos. En tu nombre he levantado 5.000 iglesias en el mundo entero. En tu nombre han crecido los pies. En tu nombre he hecho. ¿Y qué va a decir Dios de adentro? No os conozco, hacedores apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Eso dice la palabra o yo lo digo? Textual, eso es lo que dicen, ¿no? Y, pues, hay tiempos y temporadas para todo. Porque cuando vemos, por ejemplo, a Noé, y vemos un poquito lo de Noé, pues ocurre eso, ocurre que había una temporada para cerrar las puertas y cuando las puertas se cierran, ni uno más entra, ¿no? Y eso que 100 años, creo que he estado predicando, no estoy segura, pero una cantidad muy grande y cuando se han cerrado las puertas, no se han vuelto a abrir. Las puertas están abiertas y todos nosotros, los cristianos, los que conocemos a Dios, dice, apartados de todas vuestras serviciones, nos convirtamos. Convertirse quiere decir volver a Dios. Este llamado no solo es para los que conocen la palabra, es también para los que, es un llamado general. En sí es para todos, ¿no? Para los que, pues, nunca han escuchado acerca de Jesús, para aquellos que han estado también, pero que de alguna manera no se han convertido y que han estado todavía caminando en sus propias andanzas, pues, es un llamado general. Porque, pues, como dice bien clarito Ezequiel, porque no quiero la muerte del que muere. Dice Jehová el Señor, convertíos, pues, y viviréis. Y yo creo que esa es una palabra grande. De hecho, que es una palabra tremenda. Y en eso estamos, ¿no? Hablábamos de la boca, hablábamos de los ojos, de las manos, y que era, es mejor cortarse la mano. Está diciendo todo lo que nos haga pecar. Exactamente no va a lo material, sino, también va a lo material, a lo espiritual y a lo del alma también, ¿no es cierto? Entonces, ver todas esas cosas, ¿qué nos lleva a pecar? ¿Qué nos lleva a la transgresión de la palabra? ¿Nuestro carácter? Sí, creo que sí. Porque no hemos aprendido a perder. Cuando uno vuelve a Dios, exactamente volver a Dios es entender que perder es ganar. No sé si alguna vez te has puesto a pensar en eso. Aprendes a perder para ganar. ¿Ya? Es que hay algo interesante en esto, ¿no? Tal vez suene como de gorditos, ¿no? Perder para ganar. Y más o menos es así, ¿no? Es que cuando uno está gordito, por ejemplo, y empieza a perder masa, entonces se vuelve y está bien, digamos, para ganar. Y pues lo que nosotros tenemos que perder es nuestra carnalidad. No tenemos que perder nuestro pecado, porque pues si perdemos vamos a poder ganar. De hecho, la Biblia nos dice algo. Aquellos que han muerto con Jesucristo, pues van a resucitar con él. Entonces, lo que tenemos que hacer es morir nosotros a la carne. Eso es perder para ganar. Por eso dice, el que quiera ganar su vida la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, dice Jesucristo, la va a ganar. Entonces, es cuestión de perdernos nosotros para que Jesucristo viva en nosotros. No hay otra manera. ¿Por qué? Porque si Jesucristo no vive en nosotros, nosotros, con nuestra propia justicia, como nosotros somos, pues no somos buenos, ¿no? Generalmente, pues alguien le predica de Dios esto a alguna persona y una persona dice, ¿pero qué siempre he hecho? He matado, he robado, he hecho esto, he hecho lo otro. Y pues tal vez porque no logra ver todo lo que ha estado haciendo. Pero alguien que conoce la luz y que entiende, pues ve sus pecados y dice, es imposible que yo solita pueda, pues entrar, digamos, a las cosas de Dios que pueda ser santo porque pues tengo tanto pecado que si tú, Dios mío, no me ayudas, no puedo. Entonces, en ese momento está perdiendo y puede ganar. Pero si alguien cree y se cree muy ganador y piensa que con su propia fuerza, que es muy ético, que es muy moral y muy de todo, pues va a perder todo. ¿Por qué? Porque por mucho que sea, la Biblia nos dice que no hay santo ni uno solo, que se ha buscado un justo y no había ni uno porque todos, todos pecaron contra Dios. Entonces, la única manera es de que permitamos nosotros, que pues nosotros muramos a nuestro yo, a nuestro todo y permitamos que Jesucristo esté con nosotros. Eso con la ayuda y el poder del Espíritu Santo, es la única manera de que podamos ganar, ¿no? Entonces, no es solo para los gorditos, es para todos. Ganar masa muscular y perder grasa. Exacto. Masa muscular, no grasa muscular, sino masa muscular, ¿no es cierto? Hay un pasaje bíblico en San Juan 4 que dice así. Mujer, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Ahora, en tu manera de actuar, carnalito, como eres, ¿en qué espíritu estás? ¿En el espíritu de Dios o en el espíritu del diablo? Si eres carnalito, se te salen las cosas del mundo, porque no has entendido tu ciudadanía, que tú eres del cielo y no entiendes todavía que eres pasajero, ¿eres qué? ¿Extranjero, peregrino? Cuando Jesucristo se encontraba, la mujer ya estaba confundida, porque entiendo esto de la mujer. ¿Dónde hay que adorar? Con los testigos, con los mormones, con los evangélicos, con los católicos, así más o menos. Él decía en este monte, en este otro monte, exactamente decía. Y Jesucristo le decía, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. ¿Qué nos está diciendo? Que no conocemos, ignoramos las Escrituras, que no entendemos lo que Dios quiere. Vosotros, dice, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué decía nosotros adoramos lo que sabemos? Porque Él había venido del cielo. Entonces, todo aquel que se crea ciudadano del cielo y entienda que es peregrino en esta vida y extranjero en la tierra, va a aprender lo que es el adorarle en espíritu y en verdad. Dice así, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adore. Dios es espíritu. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Práctico, sencillo, morir a la carne. Morir a la carne. Ahora uno dirá, bueno, pues como, ¿quién me mata? O con pistola, o con cadena, o con piedra de molino. No, morir a la carne implica no darle lugar a tus emociones, que prácticamente son contrarias a las de Dios. Permitirle que te gobierne el Espíritu Santo y que tú dependas y te dejes guiar por el Espíritu Santo y le tomes como máxima autoridad porque es Dios mismo y aprendas a conversar con Él. Y Él te convenza de pecado. Yo creo que en estos días está convenciendo del pecado de la boca porque hemos aprendido que inflama la rueda de la creación y a la vez está desinflamada por el infierno. Lo sabemos de memoria. Yo sé que mucha gente lo sabe. Ahora nos toca vivir la palabra. Y cuando nos dicen que nuestro ojo, si está malo, todo nuestro cuerpo anda en tinieblas, en la oscuridad. Quiere decir que nuestro ojo es codicioso. E implica los nueve mandamientos, infringe los nueve mandamientos. Pero aquí dice en su palabra que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y para eso nos da la respuesta. Que a medida que vayamos caminando con el Espíritu Santo y te convence de que tienes un sinfín de pecados, vas restaurando todo eso, le crees exactamente, crees que eres bocón, crees que eres con ojos altivos, crees que tienes boca mentirosa, que los pies corretean hacia hacer el mal, que las manos deseos las de derramar sangre, dice la palabra. Es bien facilito. El Espíritu Santo tiene tanto poder como para convencerte y te puede transformar y empiezas a escuchar su voz, empiezas a cambiar toda tu manera de pensar, toda tu manera de ser. Prácticamente lo que hace es fortalecer tu hombre interior para que entiendas y comprendas la altura, la longitud, la anchura y la profundidad a donde Dios quiere llevarte juntamente a los santos para que en ti haya la plenitud de Dios. Entender eso cuesta entonces, dice, dice, viene la hora y la hora es, escuchen bien, pero la hora viene y ahora es, está hablando hoy de este tiempo. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. No dice de boca, no dice que cantes con tus emociones. Cuando muchas veces vamos y hemos pensado toda la vida de que los adoradores son, ay, no, empiezan a llorar con una adoración sentimentalmente, con emoción, porque si fuera con el espíritu, cambiaría a la persona. Sería transformada la persona porque generalmente los baratos también lloran. Igualito. Un vaso que me ha traicionado, que me voy a pinchar las llantas del tren, dicen, por ejemplo, ¿no? Me ha pasado esto, que no me complace la esposa que tengo, que voy a cambiar de esposa. Mentira. A Job le he devuelto la misma. Pero cuando, cuando Job se ha arrepentido de todo, ¿no? Entonces, adoradores en espíritu y en verdad, el Señor está pidiendo. Lo que quiere decir cuando oramos y le decimos al príncipe de este mundo que nos devuelva a los hombres fuertes, que nos devuelva todo lo que nos han robado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. ¿Por qué nos han robado? Porque nosotros, como extranjeros, como peregrinos de este mundo, tenemos muchos derechos. El derecho a adorarle en espíritu y en verdad. Pero este mundo nos ha hecho entrar, nos ha envanecido, nos ha encantado y lamentablemente hemos practicado las obras de la carne que nos cuesta salir. No se va a poder romper esa ligadura si no es a través de que el Espíritu Santo te convenza a ti de que eso es pecado. Y cuando te convence, tú renuncias. Descubierto, Jezatán tiene que huir. No sé si me dejó entender, Alba. Yo creo que está claro, ¿no? La única forma es que sea descubierto. Me ponía a pensar en el pasaje y dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán. Pues sí, que debe haber falsos, ¿no? Por eso dice, cuando los verdaderos. Y pues creo que es tiempo de que nosotros entendamos que es ser un verdadero adorador. Y bien decías que, pues, no solo es, digamos, cantar con sentimentalismo, porque si de verdad fuera un sentimiento, o sea, fuera algo real. Si fuera verdadero, en realidad, lo que ocurriría es de que sería la persona transformada. Y luego de cantar, no sería la misma persona. No estamos diciendo con eso de que no tenga que hacerse, digamos, ¿no? No tenga que cantarse tal vez como alguna vez le hemos llamado a la música lenta, digamos, adoración, ¿no? No estoy diciendo eso, sino que, pues, verdadero adorador no es solamente aquel que canta una música lentita y se pone a llorar, ¿no? Porque los borrachos, decías, también hacen eso. Sino que, en realidad, pues, lo que nos está diciendo es que está llegando y es, y ahora es, dicen, ¿no? La hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero, ¿cómo uno puede adorar al Padre en espíritu si no ha nacido de espíritu? Exacto. Y en verdad, si no conoce la verdad. No hay posibilidad de adorar al Padre en espíritu y en verdad si no ha nacido de espíritu y no conoce la verdad. Ahora bien, por eso es que lo que le decía Nicodemo era importante. Porque le decía que es necesario nacer, pues, de agua y de espíritu, ¿no? Entonces, es necesario nacer de nuevo en el espíritu. Y no solamente eso, sino que la Biblia nos dice que los nacidos de la carne, pues, piensan en las cosas de la carne. Pero los nacidos de espíritu piensan en las cosas del espíritu. Entonces, habrá que preguntar. Tal vez alguien dice, no, pero yo soy un ministro adoro y a mí me gusta adorar. Está bueno, pero la pregunta es aquí, ¿en serio han nacido del espíritu? Porque los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Piensan, ojo, no estamos hablando de lo que hacen todavía, ¿no? De lo que piensan. Y no solo eso. Pues, dice, y en verdad, y pues, ¿cómo puedes decir la verdad si no sabes ni siquiera en qué están los pilares? Porque la verdad está en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en sus mandamientos. Y en su palabra. Y en su palabra. Entonces, cuando, por ejemplo, nosotros decimos, pues, el Antiguo Testamento ya no es para este tiempo. Ya no tenemos que cumplir la ley porque eso ya ha pasado. Todo eso ha sido antiguo. Tenemos en verdad. No. Y es grave, ¿no? Es un pilar fuerte lo de su palabra. Es un pilar muy fuerte. Pues, de ahí es otro pilar fuerte. Estaríamos con tres patas, estaría la verdad. La verdad tiene su fundamento. Tiene su fundamento. Entonces, pues, lo que diríamos es que, ¿qué pasa? Y cuando dice el Espíritu Santo que es el ayudador, el consolador, es el que te guía a toda verdad. Dice también. Él te guía a toda verdad. Entonces, pues, ¿qué diríamos, no? Y por eso dice, en espíritu y en verdad. Entonces, ¿cómo podríamos adorarle en espíritu y en verdad si no conocemos la verdad? Si no sabemos ni siquiera lo que dicen las Escrituras, porque aunque leemos no entendemos porque no estamos en verdad. ¿Y cómo vamos a adorar en el espíritu si no hemos sido nacidos del espíritu? O sea, si en este momento, pues, le preguntamos a muchas personas, probablemente, pues, dirán, sí, yo voy a irle a decirme más. Pero, pues, muy pocas personas tienen una relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo? ¿Cómo van a ser guiados a la verdad? Entonces, eso es algo grave. Y dice, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Y el Padre está buscando ese tipo de adoradores. Que, pues, ahí habrá uno, ¿no? Habrá uno. Dice bien clarito, el Padre de tales adoradores busca que lo adoren. Porque Dios es espíritu. Eso. Y los que lo adoran en espíritu y en verdad. Es necesario que lo adoren. Aquí hay algo que me llama mucho la atención, que cuando dice la palabra es necesario. ¿Por qué cuando dice es necesario? Pues, cuando la mujer que, pues, había traído un perfume. No sé si era samaritana, honestamente no recuerdo. Pero había una mujer que, pues, había agarrado perfume y le había echado en la cabeza. La amiga de Magdalena, ¿no? Magdalena era. Algunos dicen que es María Magdalena, ¿no? Otros no dicen que no es. Pero con M empieza su nombre. Me parece. Eso sí. El asunto es de que agarra el aceite y vuelca sobre Jesús, ¿no? Y, pues, estaba ahí y, pues, estaba Marta, María. Ah, era María, la hermana de Marta, ya he recordado. Sí, era María, la hermana de Marta. Y, pues, estaba a los pies. No, de mí no era mi hermana, María. Hermelinda se llamó mi hermana. No, esta es la historia, ¿no? Está Jesús en Lázaro y en Marta, está con Marta y María. Y Marta está, pues, ahí trabajando, laboriosa, cocinando, haciendo todo. Y María está ahí, pues, muy hecha. No le había echado ahí el aceite, ¿no? Si no, ella estaba ahí y estaba, pues, escuchando muy atenta la palabra. Y, pues, estaba ahí simplemente. Y cuando Jesús mira y aparece Marta y le dice, pues, este, Señor, no te fijas que yo estoy aquí lavando, haciendo todo. Y aquí está María y, pues, no me ayuda, dile que me ayude, ¿no? Y Jesús le mira y le dice, ay, Marta, Marta, tan afanada y turbada. Una sola cosa es necesaria, ¿no? Y le habla de eso, de que hay una sola cosa importante, de que hay una sola cosa necesaria. Y, pues, y esa, y ella elegir la mejor parte, le dice. Y eso no le será quitada. Entonces, pues, nos da a entender de que, pues, puede estar, digamos, Marta haciendo todo. Pero una sola cosa ha escogido, digamos, María. Está en Lucas 10, 42, dice, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces. Estaba atendiéndole a Jesucristo. Estaba atendiéndole a Jesucristo. Entonces, ahora si volvemos, vemos que hay cosas que son necesarias. ¿Por qué, tú qué crees? Que estaba hablando del partido San José, Bolívar, Jesucristo ahí ese rato. No, no estaba así. No, pero no estaba hablando de esas cosas. Sí. Estaba hablando de que es doctor o es, entra a la Universidad de Harvard, ¿sí? Tampoco. Estaba hablando de esas cosas porque él no dejaba de predicar. Estaba predicando el reino de Dios. Exacto. Estaba predicando el reino de Dios y ella estaba atenta. Por eso le dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces, hay una sola cosa necesaria, es atenderle a Jesucristo con todo, palma, cuerpo y espíritu. Y una sola cosa es necesaria, adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué quiere decir adorarle? Es obedecerle, es creerle, es un conjunto de cosas. No solamente adorar, adorar uno piensa que es cantar. No, 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 no. Que también implica cantarle, alabarle, ¿no es cierto? Sí. Implica muchas cosas, pero no es así. Porque al final uno agarra, como te decía, una canción y empieza, ¿no? Y empieza a cantar de sentimiento, de emoción, pero no logra entrar en el espíritu. En cambio, en el espíritu es tu cuerpo, es tu alma y tu espíritu en una sola dirección de adorarle al Eterno. De adorarle, de darle las gracias, de ver los cielos y decir, Señor, cuán grande eres, cuán poderoso eres, Señor. O sea, la adoración implica mucho, no es sentimentalismo. Y en mucho tiempo no se ha hecho esto, ¿no es cierto? Entonces, dice, es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso es bien interesante. Para adorarle en espíritu y en verdad, necesitamos sacar estas piedras de tropiezo que hay dentro de nuestras vidas. Que al tener esas piedras de tropiezo, nosotros también nos convertimos en piedras de tropiezo. Por eso decía que es mejor saludar, buen día, así con tu nariz chueca. O decir, buen día. No es cierto, porque hay que entender. Leíamos ayer o anteayer acerca del amor. El amor no es fingido. El amor se borrará en ese ratito en cuanto la ira te toca. Y por ejemplo, cuando tienes... Sucede esto, que cuando tú tienes que llamar la atención muy para tus adentros, tienes que determinar si lo haces en la carne, que es la ira, o lo haces en el amor, pero tienes que aparentar, estar enojada. Sin embargo, en el fondo, existe la probabilidad de que la persona cambie porque tú lo estás haciendo como Dios manda. Y eso es lo que no entiende mucha gente, pero lo entendía Jeremías. Porque Jeremías... Había que ver la vida. Los que han visto la película pueden entender cómo era la vida de Jeremías. Esa famosa palabra, bullying. Me han contado, yo no veo películas para nada. Entonces, me han contado. Esa palabra, bullying, le hacían. Ahora, había que ver la parte de Ezequiel. Sin ir lejos, había que ver, o sea, al pobrecito cornudo, ¿qué le habrán dicho? Oye, ya vas a un jardín en tu cabeza. Tantas cosas que te han puesto, las flores están ahí, así, ¿no? Entonces, han tenido que padecer muchas cosas. Y nosotros hasta el momento no hemos padecido nada, o has padecido tú. Para nada. Entonces, el que quiera a Dios, adoradores en espíritu y en verdad, es su derecho. Y el que quiera tomarlo, lo toma. Y el que no, no. No, porque dice su palabra que los que son justos, los que son santos, santifíquense más. Pero los que, dice, los que pecan, pequen más. Todavía, dice. Te deja a un libre albedrío. Nunca te va a obligar Dios. Esto es para determinación. Hablaba de la fidelidad en alguna parte. Le encanta la fidelidad. Y más que la fidelidad, la integridad. Y cuando se trata de integridad, hay que entender que Dios busca que tu cuerpo, tu alma y tu espíritu le adoren a Dios. Íntegro. Todo. Por eso dice, en espíritu y en verdad. Porque la verdad te hace libre. La verdad te liberta. Entonces, lo que Dios está buscando es eso. Entonces, ¿qué cosas todavía hay dentro de cada ser humano? ¿Qué tipo de actitudes? ¿Qué tipo de pensamientos? Es un todo. Y cuando Dios logra convencerte, a través del Espíritu Santo, de pecado, dice clarito en el fruto del Espíritu Santo, contra esas cosas no hay nada. ¿Estamos en qué? ¿En Efesios o Gálatas 6? Efesios o Gálatas. Gálatas. Contra tales cosas no hay ley, ¿no? Dice bien clarito, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y si no hay ley contra tales cosas no hay, ¿las cosas que vayan a venir te tocarán? No, pues. No hay ley, pues. No hay ley. ¿Cierto? Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No busquemos la vanagloria irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está la envidia. No es que nosotros queramos ser mejores, no es que nosotros queramos comandar, por decir, nosotros no somos iglesia, exactamente, somos una casa de oración, que queremos enseñar lo que hemos aprendido, lo que hemos vivido, que sí da resultado. Que sí es un Dios bueno, que sí es un Dios que suple todas las necesidades y que hasta el día de hoy nunca ha apartado de nosotros su fidelidad. Entonces, nosotros somos testigos del poder de Dios, testigos del poder del Espíritu Santo por el mismo hecho de que somos familias íntegras. Para aquellos que no nos conocen, somos familias íntegras. O sea, la abuelita, los hijos, los nietos. O no es así, los que estamos aquí, somos familia. Es una casa de oración de familia, ¿no? Es que yo creo que pues lo que venimos teniendo, digamos, como dice la Biblia, es que cuando nosotros nos acercamos a él, dice, somos una familia en Cristo y nos habla de la familia en Cristo. Y nos dice que pues lo que tenemos es tomamos nombre de él, ¿no? Que él pone nombre de la tierra. En la tierra y en el cielo, nombre de las familias. Y la familia ya no viene siendo de carne, sino pues... No, pero se empieza por la carne, Amparito. Yo me refería, por ejemplo, al caso de la Tejonita. A que se convierten todos los hijos, a que se convierten los nietos, a que se convierten los hermanitos. Claro, se empieza por eso, pero pues la familia empieza a ser más grande. Y luego se hace grande, es una familia grande, lógico, para vivir en la eternidad. Si vamos a ser hermanastros, nos vamos a pelear. Aquí tenemos que aprender a convivir, ¿no es cierto? Y como lo hacía la antigua iglesia de los apóstoles, hacemos eso. Así tengamos que compartir un pan duro, ¿no? Con los demás hermanos, pues lo hacemos. Lo hemos hecho siempre. Siempre lo hemos hecho. Y vamos a seguirlo haciendo, ¿cierto? Hemos aprendido a vivir la palabra. Y no queremos ser una familia pequeñita. Queremos tener hermanos en los países que nos están escuchando. Queremos conocernos a través del Espíritu Santo. Y pensar como el Espíritu Santo quiere que pensemos. Actuar como el Espíritu Santo quiere que actuemos. Unidos en la diversidad. Unidos acortando distancias a través del Espíritu Santo. Para que el día en que vayamos a la eternidad nos tengamos que abrazar fuerte y duro. ¿No es cierto? Y decir, hermanos, aquí estamos. Porque nos ha hecho capaces de transponer esta humanidad. Porque lo ha hecho Jesucristo. Entonces, ¿qué estamos esperando? No es necesario sacar todo lo que no le agrada a Dios. Todo lo malo. No lo que tú sientes que es bueno o es malo. Alejándote de razonar. Dependiendo del poder del Espíritu Santo. Aprendiendo a escucharle. Y a preguntarle si debes hacer una o tal cosa. Yo sé que tal vez trabajas, estudias. Si lo haces con él, lo haces mejor. O no te ha ido bien a ti. Viviendo con él. Totalmente bien. Porque solamente viviendo con él. Estando con él. Podemos estar súper. O sea, con él podemos tener las cosas de diferente manera. De hecho, como dice la palabra. No hay manera de que nos vaya bien si no vivimos con él. Por eso la palabra mismo dice. Que si estamos haciendo las cosas como él quiere. Vamos a hacer cabeza y no cola. Y esa palabra se cumple en todo momento. En todo momento. En todas las facetas de la vida. Entonces, a seguir. Ahora, por ejemplo, la envidia. Aquí habla de la envidia. Había que ver, ¿no? Dice. Había que ver. Yo creo que no nos alcanza tiempo. ¿No estamos en hora? Sí, es casi hora de orar. 22, 21. No, casi hora de orar, de orar. Entonces, vamos a seguir viendo cómo el Espíritu Santo quiere transformarnos. Y por más de que sea este paralítico, este ciego, lo que sea. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús para deshacernos de las sobras de la carne. Porque es necesario. También entender que esto lo hacemos siempre con la ayuda. Y el poder del Espíritu Santo. Porque dice que conforme a sus riquezas en gloria, él va a suplir todas las necesidades que tú tengas. Si, por ejemplo, te falta el creer, esta noche es que tienes que pedirle creer. Porque tal vez dentro de ti hay los razonamientos. Pero no, ¿por qué? Pero si estoy senegada, dice, ¿por qué saludas que necesito o no? Pero si estoy senegada, dice, no, pues, estás de amante con la ira. No puede ser, pues. No puedes hablar cosas buenas. Imposible cuando estás con un amante extranjero, ¿no? Entonces, no puedes. Necesitas terminar tu relación con tu amante. Y muchas veces lo amamos. ¿Por qué le digo a tu amante? Porque amamos tanto ese tipo de cosas. A muchos les gusta hacer reuniones. A muchos les gusta gritar. A muchos les gusta que le obedezcan. Y piensan que por levantar un poquito la voz les van a respetar. No, el respeto se gana con respeto. Siembra respeto, cosecharás respeto. Siembra amor, cosecharás amor. Y lo que ha venido a sembrar Jesucristo ha sido amor. Ha muerto por amor a cada uno de nosotros. Entonces, él está cosechando ese gran amor. ¿Lo amas tú a Jesucristo? Sí, totalmente, lo amo a Jesucristo. Entonces, ¿qué está cosechando Jesucristo? Ese gran amor. No le ha importado dar su vida en la cruz del Calvario con tal de que tú te salves. ¿No es cierto? Entonces, también está pendiente ahora de qué. De que vayamos toditos a su presencia y vivamos con él. Cielo y tierra. ¿Qué dice ese versículo? Cielo y tierra pasará, más su palabra no pasará. Eso dice. Entonces, por ahí dice, ay, pero si esto cada día dice. Y si estás escuchando cada día es porque todavía no has vivido la palabra. Y Dios está contando y el ángel del Señor está escuchando y está anotando y está sacando fotos cuantas veces estamos repitiendo. ¿No es cierto? Porque el día que tú entiendas esa palabra, al día siguiente, si hablamos de lo mismo, tú vas a entender más allá de los hechos. Porque tiene esa, yo digo, para mí es un libro, pero tremendamente grande, que creo que solamente en su presencia vamos a lograr entenderlo todo. Porque lleva tantas cosas, es tan amplio esto que hoy día hemos aprendido algo, ¿no? Seguimos aprendiendo, porque al momento de predicar nosotros también aprendemos. Y resulta que ya habíamos vivido, pero la teoría la estamos aprendiendo, ¿no es cierto? Hay poder en la sangre de Cristo, hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo sigue caliente en el propiciatorio y tiene potestad todavía de perdonar tus pecados, tus transgresiones. Tiene todavía, y Dios no es injusto, Dios es justo, todopoderoso, porque no va a permitir que uno que no haya recibido su palabra sea llevado ante el tribunal de Dios y llegue a la cárcel. Yo les aseguro que sí, porque no tenemos un Dios malo. Sin embargo, hay que entender que esta puede ser tu oportunidad en la que te está diciendo, decidite a entregar tu vida a Cristo. Decidite a convertirte y girar, volver a Dios, porque la noticia grande es saber que has venido de Dios con un propósito. No para que tengas la vida de Dios con un animalito en este sistema de vida. Tú has creído que has nacido para crecer, reproducirte, hacer unas cantas caseras, o una casera, o hacer plata, y luego dejarte engañar por el padre de la mentira, que tienes que gozar, y que tienes que hacer todo lo que tienes que hacer. Eso hacen los que tienen vida de pollo. Los que tenemos la vida eterna, es un pasito. Por eso dice, peregrino. Somos extranjeros, estamos de paso por esta vida, porque tenemos más adelante el milenio en primer lugar, y luego tenemos la eternidad. Que es comparado mil años con los 70 años de promedio que tiene la vida humana, por ejemplo, en Bolivia. No tiene nada. Estamos esperando la eternidad, el milenio. Entonces, nosotros nos encargamos de los asuntos de nuestro Padre Dios, y estamos entendiendo que tenemos que ser adoradores en espíritu y en verdad, porque Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y no solo es cantarle, que también es parte, no solo es alabarle, que también es parte, es portarse con tu obediencia, con tu manera de ser, con tu manera de vivir, puedes adorarle al Señor. Entonces, entender todo eso implica que tengas el deseo ferviente de volver al Creador, Creador, porque el Creador es eterno. Después, nada más es eterno en esto. ¿No es cierto? Entonces, ni siquiera, ni siquiera el, ¿cómo se llama? Ni siquiera la botella de plástico es eterna. ¿En cuánto se deshace? Dice, hay 20 años, dice, ¿no? Se deshace. Tiene una cantidad grande para deshacerse. Eso gasta bastante. Entonces, lo que te ofrece Dios es eternidad. Yo no he venido, yo no voy a ser, no, yo no voy a ser leño que pueda arder. No, 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 no. Me llamaba la atención cuando decía, ¿y el gusano no se quema? ¿Qué decía? Sí, donde el gusano no se quema y eso es grave. Sí, el gusano, imagínense. Pero dice la palabra, el gusano no se quema. No deja de ser, dice el gusano. No deja de ser el gusano, dice. Y la verdad, hay otro dicho. Dice, ¿de dónde hubo fuego, cerises quedan? Entonces, no termina, no deja de ser. No, 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 yo no. Por favor, no, yo gracias, no. Yo le sirvo a Cristo, le sirvo a Cristo. Y voy a seguirle creyendo. Además, tengo el perfecto ayudador, que es el Espíritu Santo. Con él me quedo, ¿no es cierto? ¿Quién tiene horas, señoras y señores? Sí, 29. Amén. Te invito a que inclines tu rostro o que te portes de rodillas, no sé cómo lo harás, o te pararás, no sé yo, pero no te dejes vencer con el sueño, porque anoche casi mi mosco se cae aquí. No le digo mosco exactamente porque el mosco o la mosca es un animal cochinito. No, le digo porque es bien coqueto, le gusta verse su cara. ¿Han visto al mosquito hace sus manitos así, no ve? Frota sus manitos y él es así, pues un mosco, le digo. La verdad. Y anoche al orar casi se me cae de cara. Y lo estoy haciendo públicamente por si acaso. Ya lo van a conocer a Josué. Amado Padre Celestial, bendito Dios del Cielo, en el nombre de Jesús Todopoderoso, me acerco a tu presencia, Dios mío, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser, Señor. En esta noche, habiendo escuchado tu palabra, Señor, sabiendo que me amas de verdad, Dios mío, me acerco ante ti con respeto y espero ser, Señor, un adorador en espíritu y en verdad, pidiéndote siempre que no dejes de ser ese Dios amoroso conmigo, porque conmigo has sido paciente, eres paciente, eres benigno. Tu amor es tan grande, Señor, que ha cubierto multitud de mis pecados. Puedo yo decirlo y gritarlo al mundo de que no merecía ser tu hijo. Pero tu palabra, Señor, nos limpia a todos y cada uno de nosotros y nos hace, me hace reflexionar, Dios mío, acerca de la bondad infinita que tú tienes. Entonces, nadie me ha amado como tú me amas, Dios eterno. Nadie ha visto nada positivo en mí, Señor. Y nadie ha mandado a su hijo a morir en la cruz del Calvario por mí. ¿Sabes, Padre eterno? Aquí estoy reconociendo tu poderío, reconociendo lo grande que eres, lo omnipotente, omnisciente, omnipresente. Tú eres ese mismo Dios que había sacado de la esclavitud al pueblo de Israel, de la esclavitud de los egipcios. Y había, Señor, dado en el desierto las codornices hasta que vomiten. Y haber dado el maná. Y por si fuera poco, Señor, creer y entender e imaginarse que de día tú ponías una nube, sobre todo los israelitas que iban con sus animalitos, y en la noche esa misma nube les alumbraba. Uy, Señor, la verdad es que eres grande, eres misericordioso, poderoso eres, Señor. Y que hayas levantado el mar rojo es aún más grande, Señor. ¿Cómo no acercarme a ti con esa reverencia que te mereces, Señor? ¿Cómo no hablarte desde el fondo de mi ser, con mi alma, con mi cuerpo, con mi espíritu? Decirte eres el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Todopoderoso. ¿Cómo te has fijado en mí, Señor? Y me has hecho entender tu escritura. Me has hecho comprender que convertirse no implica cambio de religión. Convertirse implica volver a ti porque de ti hemos venido. Por eso tu palabra dice que somos peregrinos en esta tierra y somos extranjeros porque tenemos la ciudadanía celestial. Pero que estamos nacionalizados en la tierra. Ahora entiendo tu palabra, Señor, cuando dices, viven en este mundo, pero no militan según este mundo. Perdóname, Dios mío, por haber andado en lares equivocados, por haber creído cosas que no debería creer, por haberme creído yo que tengo una vida de animal, de pollo, de cualquier cosa. Yo pensaba, Señor, que hasta ahí era mi vida. Pero a medida que voy conociéndote día a día, Señor, entiendo y comprendo que mis pensamientos son muy pequeñitos. Tus pensamientos son mucho más grandes. Tienes pensamientos de bien y de paz para mí, Señor. Tengo la seguridad por la fe de Jesucristo que mi vida no va a ser la misma a partir de ahora, Señor. Voy a aprender, Señor, a escuchar tu voz. A dejarme guiar por tu Espíritu Santo. Maravilloso Espíritu Santo de Dios. Bienvenido eres a este lugar. Bienvenido eres a mi boca, a todo mi ser. Tengo que orar en ti, porque de lo contrario, mi oración no llega ni hasta el techo. Necesito aprender a orar en ti, porque ¿qué conviene? Tú lo sabes. ¿Qué cosa he de pedir? Tú lo sabes. ¿Cómo he de hacerlo? Tú lo sabes, precioso Espíritu Santo. No te separes de mí. Y así como la habías agarrado de la mano a Ciro, agárrame a mí y no me sueltes. Ayúdame a amistad contigo, hablarte todos los ratos. No solo tener una amistad, sino la dependencia que debo de tener contigo, precioso Espíritu Santo. Porque el Eterno es poderoso. Porque el Eterno me ama. Porque el Eterno quiere salvar a la humanidad entera. Corriendo voy al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. De pedirte que no me dejes caer en la tentación de pecar contra ti, porque fuerza no tengo. Y de que me perdones todas y cada una de las actitudes que todavía no estoy aprendiendo. Que tengo que aprender la cultura del cielo y basarme en la ética y la moral que están inscritas en la palabra de Dios. Que probablemente haya cambiado muchas palabras con tantas impresiones. Pero lo elemental, lo que es verdadero, es traducido por el poder del Espíritu Santo. Y esa es nuestra confianza, Señor. Que el Espíritu Santo nos va a guiar a entender su palabra tal y cual la debemos entender. Porque comprobado está, Dios mío, que cuando no teníamos el ser israelitas, nuestra identidad, habíamos leído y casi de memoria sabíamos tu palabra, Señor. Por ejemplo, anoche nos dábamos cuenta que no decía que uno tenía que ponerse la soga al cuello. Sino que deberían lanzarlo. Y así, Señor, han habido muchas cosas que las hemos malinterpretado, pero que te damos gracias por abrirnos el entendimiento, los ojos para entender tu palabra y leer correctamente tal cual a ti te agrada, Señor. Y sabemos que estamos llegando a tu corazón por el poder y la ayuda de tu Espíritu Santo. Y sabemos que nos estás perdonando porque pecamos, Señor. Pecamos cada día. No somos perfectos, Dios mío. Pecamos de palabra, de obra, de pensamiento, de omisión y de comisión. Muchas veces, papá. Solo si tú nos ayudas no vamos a poder hacerlo. Y necesitamos, Señor, ser formados conforme a tu corazón, hacer tu voluntad con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo para poder interceder por todos los humanos, Señor. Tú lo sabes, pero necesito decirte, Padre mío, que la humanidad está convulsionada, que nadie entiende nada, Señor, que al final de cuentas todos están depositando sus votos para tales o cuales colores políticos, depositando sus votos de creer, Señor, en diferentes medicamentos, en diferentes vacunas, sin entender, Señor, que tú tienes todo eso para todos y cada uno de los humanos. Y en el nombre de Jesús, Padre Eterno, te pedimos perdón por todos los pensamientos, las actitudes, la confianza que ha depositado el ser humano en cosas que no debería depositarlo, pidiéndote perdón por ellos. Te pedimos perdón, Señor, por la humanidad entera, por aquellos que pueden volver a tu camino y por aquellos que pueden ser salvados del infierno, Señor. Perdónalos, Dios mío, porque no saben lo que hacen, porque no han agradecido la gran sabiduría que les has dado y se han creído dioses y han hecho de ellos dioses y se están perdiendo. Perdónalos, Dios mío, por pactar con el gobierno del error. Perdónalos, Señor, a aquellos grandes doctores científicos a quienes tú les has puesto en eminencia secular, les has puesto en grandes grupos, Señor, humanos, como son los grandes grupos, Señor, que casualmente dicen ayudar al humano y se está viendo, Señor, que están queriendo esclavizar a la humanidad y deshacerse de mucha gente, papá. Tú lo sabes, Dios mío. Tú lo entiendes, papá. Y nada escapa a tu poder, a tu mano de poder, Señor. Por todos ellos, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que los desates, Señor, porque atados están, porque se han dejado envanecer, conquistar, encantar por el príncipe de este mundo que sabemos que es el padre de la mentira que en el último momento se van a arrepentir, pero tarde ha de ser, Señor. Perdónalos, Señor, a los que ya han sido llevados a las cárceles porque no han arreglado, Señor, con el adversario todas sus cuentas, Dios mío. Perdónalos, papá. Perdónalos, Dios mío, porque sabemos que no están pasando nada bien ahí y ahí ya no podemos actuar los humanos, papá. Solamente tu poder, tu Espíritu Santo. Tú puedes hablarles por visiones. Tú puedes mandar a tus ángeles. Tú puedes hablarles en sueños. Señor, te pedimos perdón por todos ellos en la tierra toda, Señor, que están en los hospitales. Han sido atrapados por la enfermedad que es un hombre fuerte. Solamente tú puedes, Señor, recordarles tu palabra y ayudarles, amoroso Espíritu Santo, para decidir dónde van a despertar porque el hecho no es que vivan o mueran. El hecho es dónde van a estar. Que no se separen de Dios porque yo sé que a ti te duele, precioso Espíritu Santo. Al Eterno le dueles. Sabemos que estás escuchando. Desátalos, Dios mío. Y te pedimos una cobertura especial para aquellos que son, Señor, los que están trabajando, los médicos, enfermeras, gente que trabaja en los hospitales, los policías, Dios mío, los soldados, aquellos que trabajan, Señor, ahí están cerca. Te pedimos una protección especial, Dios mío, que tus ángeles estén ahí. Y como tú has mandado a tus ángeles territoriales, que te agradecemos, papá, en la tierra toda. Y lo has hecho por ciudades, por departamentos, por continentes. Tus ángeles están activos, tus ángeles territoriales. Y gracias te damos en el nombre de Jesús. También tu Espíritu Santo está soplando en favor de la humanidad. Desde los cuatro puntos cardinales de la tierra, en favor de todos los humanos. Y lo está haciendo en favor de Bolivia también, papá. Por eso estamos aquí agradecidos, porque eres un Dios. Eres un Dios poderoso. Bendecimos tu santo y bendito nombre. Jehová de los ejércitos, el Dioso y el que soy, porque de ti la humanidad entera, Señor, recibe perdón de pecados. Recibe perdón de las iniquidades. Descartas del hoyo nuestras vidas. No sanas de las enfermedades. Sí está en tu voluntad, Señor. Sacias de bien nuestra boca, de modo que rejuvenezcamos como las águilas. Aún eso tenemos, papá. Eres un Dios poderoso. Y a esta hora, Señor, te pedimos perdón por los descendientes de Esaú, Ismael. También te pedimos perdón, Dios mío, por los descendientes de Dan, de Rubén, que han sido cautivados y han sido atados, han sido ligados, Señor, por el enemigo. Y los ha envanecido y encantado que a la hora de la hora, Señor, quieren ser ellos los únicos habitantes o dueños de la tierra. Perdónalos, Señor, porque la venganza ha crecido tanto en todo su ser, Señor, que solamente tú, si los desatas y los libertas, Señor, van a estar libres. Perdónalos, Dios mío, que los lazos de amor no falten en ese lugar ni los lazos de carne que van a través de tu Espíritu Santo, que también no falten esos lazos de carne y de amor, Señor, en la tribu de Judá, Señor, con los judíos, papito amado. También, perdón, te pedimos por ellos por no creer en el advenimiento del Mesías que ya ha pasado, Señor. Señor, perdónalos, Señor. Perdónalos, Señor, todos los que están en eminencia secular. Perdónalos, Señor, porque no hayan predicado exactamente la palabra. Y si nosotros no lo estamos haciendo, también te pedimos perdón por nosotros y nos ayudes, papá, nos enseñes. Dispuestos estamos para aprender. Perdónalos, Señor, los que están en eminencia secular, aquellos gobernantes, autoridades que no han buscado, Señor, tu sabiduría, que se han dejado guiar por sabiduría humana y no han logrado nada. Y vemos una convulsión tal que en el mundo entero, Señor, nadie está contento con nada, papá. Solamente esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la paz que puede, Señor, por calmar todo lo que el hombre siente, Dios mío, todo lo que el humano siente. Por eso te pedimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz en medio de la tormenta sea, Señor, sobre aquellos que están perdiendo a sus seres amados, sobre las personas, Señor, que están siendo torturados por el error, Dios mío. Perdónalos, Señor. Perdónalos, Padre mío, que se entendieran que la lucha no es contra carne ni contra sangre y no es con espada, no es con ejército. Es contra huestes que habitan en las regiones celestes y es con tu Espíritu Santo lo que se puede ganar, Señor. Todo sería diferente. Bienvenido eres, maravilloso Espíritu Santo en nuestras vidas. Bendecimos a la tribu de Judá, la niña de tus ojos. Proclamamos paz en Jerusalén para tu gloria y para tu honra. Bendecimos a la tribu de Judá, pero bendecimos sobre todo a tu santo y bendito nombre. Yo soy el que soy, Jehová de los ejércitos. Y en este día poderoso, Señor, porque cada día es poderoso porque tú estás sobre todos los días, Señor. Bendecimos a cada hogar, Señor. Bendecimos cada hogar, Dios mío, cada familia, cada persona que está siendo preparada por tu Espíritu Santo para encontrar la identidad, para que el día que vayamos a tu presencia, nuestros nombres, los nombres de las personas que están escuchando y practicando tu palabra, Señor, se encuentre escrito en el libro de la vida, sabiendo que eres un Dios que borra los pecados, Señor, y que tu sangre tiene poder y está caliente. Y tú todavía estás como sumo sacerdote, amado Jesús, porque el día en que te pongas el EFOD, poderoso Jesús, ya no va a haber tiempo. Por eso te pedimos que aumentes tu unción poderosa conforme a tus riquezas en gloria. Nos aumentes el creer, la fe, la mansedumbre, la benignidad, la templanza en todos y cada uno de nosotros para hacer tu voluntad con la ayuda y el poder de tu Espíritu Santo, poderoso Jesús de Nazaret. Te lo pedimos por amor a tu santo y bendito nombre. A esta hora, Señor, bendecimos tu santo y bendito nombre en el nombre de Jesús. Pero con el enemigo no tenemos nada, Señor, porque ahora entendemos, Señor, que no se ha robado en el alma, en el cuerpo y en el espíritu. Razón, dice tu palabra, que al hombre fuerte hay que atarle para saquearle todo lo que nos ha robado. Y en el nombre de Jesús tomamos ese poder y esa autoridad que nos ha sido asignada a todos los hijos de Dios. Y en el nombre de Jesús atamos a los doce hombres fuertes, celos, mentira, familiar, perversidad, pesadez, prostitución, enfermedad, sordomudo, orgullo, temor, atadura, anticristo, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. En el nombre de Jesús les atamos, les ordenamos que nos devuelvan todo lo que nos han robado y se vayan por donde han venido al lugar de tormento. ¡Fuera! En el nombre de Jesús han sujetado a la creación para sojuzgarla con mentiras, pero la palabra dice que la creación anhela ardientemente en la manifestación de los hijos de Dios. Hombres fuertes les atamos, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, les atamos en el nombre de Jesús y les ordenamos que suelten a la creación y se vayan por donde han venido al lugar de tormento. ¡Fuera! No vuelven más. También han afectado el cerebro humano, afectando su consciente, su inconsciente, su subconsciente, la línea de represión, su memoria, han afectado su cerviz y su hipotálamo. En el nombre de Jesús derribamos todo argumento, toda fortaleza y toda altivez. Los atamos a los hombres fuertes, a los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, en el nombre de Jesús. Los atamos y les ordenamos que suelten el cerebro humano y se vayan por donde han venido al lugar de tormento. ¡Fuera! Y no vuelven más. Cerramos todo portón, toda puerta, todo portillo, en el nombre de Jesús y los sellamos con la sangre preciosa de Jesucristo. Y le pedimos al Eterno, en el nombre de Jesús, que cubra el dintel de nuestras puertas con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, el dintel y los postes de nuestras puertas. La muerte no tiene derecho a entrar. Y, Señor mío, tu sangre sigue fuerte y caliente para el perdón de nuestros pecados. Tu unción nos guarda y el maligno no nos toca. Todo yugo se pudrirá a causa de la unción. Gracias, te damos, bendito Dios. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia. Nos vamos abrazaditos de tu precioso, de tu poderoso Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te decimos amén, amén y amén. Hermanos, también decirles que el día de mañana a las cinco de la tarde nuestro hermano George tiene un programa en la radio y estén atentos a ese programa. Te cito con George y los que quieran también tener sus programas, las puertas están abiertas a todos los hermanos de la Casa de Oración y para qué pueden hacer. Y en este día también te damos gracias, Dios mío, pónganse en oración porque vamos a bendecir la vida del hermano Gijolo, del hermano José Luis Gómez Ayala. Amado Padre Celestial, bendecimos tu santo nombre y te agradecemos, Señor, porque un día como hoy le has traído, Señor, a la tierra a José Luis Gómez Ayala, Señor. Bendecimos esa vida, papá, te damos gracias a ti porque sabemos que tú lo estás transformando y le vas a transformar, le vas a quitar toda la incredulidad, la religiosidad, religiosidad, espíritu religioso, te atamos, espíritu inmundo que te pones, te atamos y te echamos fuera de la vida de José Luis en el nombre de Jesús. Bienvenido, eres precioso, Espíritu Santo, a la vida de José Luis porque sabemos que es instrumento tuyo. Gracias, te damos, papá Dios, bendiciendo la vida de José Luis y bendiciendo tu santo y bendito nombre. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. A su gloria. A su gloria. Bolivia es de Cristo. Amén. Gracias, bendito Dios. a ver un grito de júbilo con tres vueltitas. Gracias. Gracias, bendito Dios, amoroso Rey Celestial. Amoroso Padre, hasta mañana, mis hermanos, que Dios los bendiga a toditos y a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, bendecir a cada personita que ha estado con nosotros, que Dios les bendiga y a todos los que nos han estado siguiendo, pues muchas bendiciones, recordarles que estamos en en su punto punto org y pues que nos pongan un like ahí en las páginas en ya pues a Instagram, ya sea Facebook, YouTube, en todo lo que estamos saliendo y recuerden el día de mañana, pues vamos a estar ya con un tecito con George, vamos a estar saliendo ya el programa de radio, va a salir solamente por la radio a las cinco de la tarde, radio en su punto punto org, así que no se olvide estar atentos el día de mañana y pues ya saben también ustedes, vayan preparando también pues sus programas, los que son de la cruzada de oración y también todos los hermanos vayan preparando sus testimonios porque ya vamos a tener también algunos programas donde vamos a estar dando los testimonios, así que Dios les bendiga a mis hermanos y vámonos despidiendo, ahí tenemos a la familia Ayala Campos, familia Ayala Campos, bendiciones. Hasta mañana en Jesús, bendiciones Edwin, bendiciones, niño que Dios les re bendiga, bendiciones también ahí para Belén y pues a todos los que están por ahí que Dios les bendiga muchísimo. La familia Lima Guayas también se está despidiendo, bendiciones hermanos. Bendiciones en Jesús, hasta mañana, que Dios les re bendiga, bendiciones mis hermanos. Y bueno, ahí también está la familia de mi hermana Eli, bendiciones hermana Eli, Alanis, Belén, que Dios les bendiga. hasta mañana en Jesús, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Y está también la familia Gómez Quispe, bendiciones, familia Gómez Quispe. Bendiciones en Jesús, tío Roxana, tío Guillermo, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. y bueno, ahí también está mi hermano Ismael, hermano Ismael, bendiciones. Hasta mañana, que Dios te bendiga, Ismael, bendiciones. Y ahí también está la familia Murillo Ayala, bendiciones, familia Murillo Ayala. Hasta mañana, hermana en Jesús, bendiciones. Y bendiciones también a mi hermana Sonia, mi hermano René, ojitos de Guapurú, Neila, Keila, que Dios les bendiga, familia Guayas Canabiri, bendiciones. Y bueno, también ahí está mi hermana, mi tía Luisa, tía Luisa, bendiciones. Bendiciones a Juanita, bendiciones hermano, bendiciones a todos, hasta mañana en Jesús. Hasta mañana en Jesús. Hermana Sonia, bendiciones. Bendiciones hermana Juan, bendito, Jesús, bendiciones tío, con poquito, que Dios te bendiga, bendiciones hermano, hasta mañana. Hasta mañana en Jesús, que Dios les bendiga. Y bendecimos también ahí a la familia Gómez Ayala, que Dios les bendiga. Un abrazo grande, tío Cocolizo, que Dios te re bendiga, bendiciones, tío Gijolo, que Dios te bendiga, muchas bendiciones, que pues Dios bendiga tu vida y que cumple el propósito que tiene para tu vida, en el nombre de Jesús. Y bueno, bendecimos también ahí a todas las personitas que están por ahí, tía Juanita, bendiciones, bendiciones, tía Lucy, tía Hilda, bendiciones, bendiciones también para tío Lino y tío Lucho, que Dios les re bendiga. pues bendiciones también a toda la familia Cocatola, que Dios les bendiga, muchas bendiciones mis hermanos, a la familia Carlos Gómez, ahí a cada uno de las pequeñas también, que Dios les bendiga, muchas bendiciones, bendiciones también a pues a todas las familias que están por allá, a la familia de mi hermana Dayana, a toda la familia Cayahuana Montoya, que Dios les bendiga a la familia Choque González, que Dios les bendiga, muchas bendiciones familia Choque González, Y bendecimos también pues a la familia Paredes Huayas Que Dios les bendiga Bendiciones también a la familia Lopestito Que Dios les re bendiga A la familia Quispe Cosío Que Dios les bendiga a mis hermanos Mackenzie Bendiciones A Norquita que Dios te bendiga A mi hermana Blanquita también Que Dios les bendiga a toda la familia de mi hermana Ana Sebastián Martínez también bendiciones Helen Pérez bendiciones Ahí a Leandro Pues a Frank que Dios les bendiga Muchas bendiciones también para ustedes También saludamos allá a Tatiana A toda la familia Jata Cosío Que Dios les re bendiga a mis hermanos Bendiciones a todos ustedes Que Dios les bendiga a mis hermanos Nos vemos ya el día de mañana Y bueno pues decirles a todos En Jesús En su punto Radio Online Radio Online Radio Online Radio Online